Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo estamos contentos porque el CORE aprobó los recursos faltantes para poder continuar con el proyecto Januar Espinosa, Carmen, Maipú de la comuna de Linares, un proyecto importante, uno de los proyectos más importantes de la región y del Maule Sur, por lo tanto estamos sumamente contentos. Esperamos ahora con esta aprobación el comenzar los procesos administrativos para ya esto no sea solamente un sueño sino que volverlo a ser una realidad. Así que felicitaciones al alcalde de la comuna de Linares, a Omario Mesa, agradecer al intendente del Maule, a Juan Eduardo Pietro y a todos los consejeros regionales por la aprobación de estos recursos en pos del desarrollo de nuestra región del Maule y de la comuna de Linares. Gracias por ver el video.